Mazatlán, sin, después de tres años de estudios y gratas experiencias vividas en sus aulas, los alumnos de tercer año de preparatoria del Instituto Hispanoamericano se graduaron con mucha alegría. Giovanni Rentería recibió felicitaciones de su querida mamá. Acompañados de sus papás arribaron a la capilla de las Madres Adoratrices para escuchar la misa de acción de gracias que les ofrecieron los directivos de la institución. José Varela compartió su alegría con su mamá, Gloria Martínez. El sacerdote felicitó a todos los graduados por todo el esfuerzo, la dedicación y empeño que le dedicaron a sus estudios y que hoy se ve reflejado en un gran logro académico. Carlos Pintor, Yajir Sánchez, Giovanni Rentería y Josué Sánchez. También felicitó a los papás de los chicos por el apoyo y consejos que les brindaron a sus hijos durante todos estos años. Al terminar la misa los jóvenes se tomaron la foto del recuerdo e intercambiaron buenos deseos para la siguiente etapa de estudios que muy pronto iniciarán. En esta nota, graduación misa ceremonia.